Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, hacemos un llamado a los beneficiarios actuales del programa Becas que Cambian Vidas, que aún no han renovado su beneficio. Extendimos hasta el 15 de enero el último plazo para que puedan realizar este trámite. Asimismo, informamos a la comunidad que ya se cerraron las postulaciones para algunas instituciones educativas que están próximas a iniciar sus clases para poder hacer todo el proceso de selección. Sin embargo, también hasta el 15 de enero extendimos las postulaciones para algunas instituciones educativas, como son la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Praxis, INAP, Universidad Industrial de Santander, Corpo Turismo, Training Fit y CAFABA. Así que aprovecha y aún tienes la oportunidad de ser el seleccionado de una de las mil becas que cambian vidas para este primer semestre del año 2021.